Quiero decir solamente en este brindis que les agradezco mucho, agradezco mucho a todo el personal de Telam, a todos los compañeros de trabajo de esta comunidad de Telam, que me hayan recibido en su seno y que hayan aceptado nuestra humilde conducción. Muchas gracias, muchas gracias por habernos recibido y habernos aceptado. Bueno, son 66 años de Telam, una empresa que ha pasado el siglo pasado a este siglo. Festejar también los 9.000 contratos de este año que nos permiten estar en todo el país. Solamente nos falta todavía Río Negro y Neuquén y ya hemos dado vueltas por todo el país. Estamos cumpliendo los 60.000 kilómetros de viajes, de contacto con los pueblos, con las ciudades, con los medios de comunicación, con las escuelas, con las cooperativas, los municipios, los sindicatos, todos los sectores que ahora reciben Telam al mismo tiempo que los grandes conglomerados mediáticos. Y también festejar que esta comunidad de trabajadores de Telam, de tanta jerarquía, que ojalá otros sectores del Estado tuvieran este plantel, me hayan permitido conducirlos este año, modernizarlos, poner ideas nuevas, innovación tecnológica, innovación operativa. Lo que para mí es un orgullo porque siempre los cambios generan angustia, generan resistencia y en este caso, por el contrario, la comunidad de Telam acompaña y nos permitió sacar historietas y sacar literatura y hacer televisión y hacer radio para radios y estar en tanto diario de papel, en más de 2.700 páginas web, ya pasamos las 3.217 radios que pasan en el boletín de Telam. Así que bueno, festejar que Telam crece mientras crece el país. ¡Gracias! ¡Gracias!